Todo depende de cómo funciona en taquilla Gladiator 2, pero en la mente de Ridley Scott, su director, ya existe una última entrega de esta saga de gladiadores romanos. Una tercera parte de la que no se sabe absolutamente nada, pero que en la cabeza de su realizador ya ha empezado a dar vueltas. Scott ha comparado la posible trama de Gladiator 3 con El Padrino, donde el protagonista se encuentra atrapado en un rol que nunca pisó. Esta nueva película exploraría los dilemas de poder y destino en el Imperio Romano, con Lucio luchando por encontrar su lugar en un mundo lleno de traiciones y corrupción. De todas formas, que su realizador tenga una posible historia en su cabeza no significa que el proyecto vaya a tener luz verde, porque detrás de esto hay un gran estudio o productora que ha de validar la propuesta o no. Esto viene a cuento porque la existencia de un posible Gladiator 3 no depende de Ridley Scott, que ya se vio obligado a dejar inconclusa su errática pero interesante por momentos nueva trilogía de Alien. El realizador sabe cómo funciona este negocio, así que lo deja caer para que los despachos vayan tomando nota. Las palabras acerca de este tema las pronunció en una reciente entrevista con Premier. Comentaba, ya estoy jugando con la idea de Gladiator 3. No, en serio, encendí la mecha. El final de Gladiator 2 evoca al de El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no había deseado. Así que la próxima será sobre un hombre que no quiere estar donde está. El Michael Corleone de Gladiator 2 es evidentemente Lucio, así que la prensa ha preguntado acerca de esta posible secuela al actor que interpreta a este personaje. Paul Mescal, el Michael Corleone en cuestión, comentaba, Sí, Ridley me habló de ello, pero me lo dijo ayer. Así que estoy esperando a ver qué pasa, y es interesante. Pero no debemos apresurarnos, la historia debe mantenerse unida. En fin, que todo esto son castillos en el aire y especulaciones sin mucho fundamento en realidad. Pero parece que ganas de volver a Roma a ver las Islas. Todo dependerá de cómo funciona en taquilla este Gladiator 2. Así que ya sabemos los espectadores, si nos gusta la película, que se estrena el 15 de noviembre, habrá que ejercer el boca-oreja para que la cosa funcione de cara a una Gladiator 3. Su director estaría encantado. Y yo te lanzo la pregunta, incluso sin haber visto Gladiator 2, obviamente. ¿Tú apuestas por una tercera entrega como cierre de una hipotética trilogía? Te leo en comentarios. ¡Gracias!